Jamás y más Imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Con lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía, no Estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca llegué a alcanzar Te alejabas más y más en la inmensidad Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo Blanco y negro Me siento tan feliz Que no sé cómo expresar Lo que siento por ti Y de salvo tan especial Creo estaré en un sueño En el que no quiero despertar No, estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca llegué a alcanzar Y te alejabas más y más en la inmensidad Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo